Música Bueno, más audios de vídeos de Merimer Aquí tenéis a María Patiño, Sálame, 18 de septiembre de 19 Con unas declaraciones rotundas y muy aclaratorias de quien empezó la guerra Y dejando entrever que sabiendo la sentencia contra Rocío Flores Está de su parte, pero no puede hablar En Madrid lo que se transmitía era que había una crisis en la pareja Bueno, yo tengo que decir que lo de Rocío Flores Ya antes de todo se decía en portadas de revista No me acuerdo cuáles ya, lo digo en mi memoria Que Rocío Flores quería vivir con su padre y que no aguantaba estar con su madre Y hasta ahí es normal Yo creo que ha habido muchos famosos de familias que han pasado por cosas parecidas Que los hijos de famosos, las madres son estrictas porque suelen ser hijas de famosas ellas Y que quieren mantener la imagen de la familia Y los padres son los liberales, normalmente ha pasado eso Yo se lo desconozco Y Rocío Carrasco ese verano se volvió loca Con el amaquero Con manolo del chiringuito Con el amaquero Lo paro por copy, no paro por otra cosa Claro, es que hubo una máquina de la verdad en Telecinco que era muy claro ¿Has puesto los cuernos a Rocío Carrasco embarazada? Decía que no, le daba la razón ¿Has vivido del cuento de Rocío Carrasco? O sea, no, no era así ¿Cómo era? ¿Has querido estirar el chicle de Rocío Carrasco para mantener todo algo así? ¿O para hacerle daño? Y decía que no Y ya me ha querido razón Pero esas cosas ya se olvidan Ahí empezó la carrera de Antonio David Ese tómbola cuando se vio que él era un buen juguete televisivo Atentos Alba Merantuche Hola Juanjo, sigue desmontando a estas personas Gracias por tu trabajo, por difundir la verdad Tenemos que apoyar a la familia Flores Y en especial a Rocío y a David Flores Gracias Yo lo hago por ellos, sobre todo Un beso enorme, gracias a ti por el apoyo, Alba De verdad, muchísimas gracias Y yo decía Pero si estaban ya separados Pero una separación Que no habían comunicado oficialmente a la prensa Ah, cuidadito Esto es muy interesante, ¿no? O sea, ya sabían los periodistas que estaban separados Pero no había sido oficializado Un momento, un momento, un momento Y termino ¿Dónde viene el error de Rocío Carrasco? Para resumir Que si bien yo Claro, por eso se pensaron que eran cuernos Por parte de... Se habló muchísimo en aquella época De que Rocío Carrasco había puesto cuernos Estoy al lado de Rocío en cuanto a la relación de pareja Rocío Carrasco En cuanto a los niños Estoy al lado de Antonio David ¿Por qué? Esto siempre lo ha dicho María, ¿eh? María, aunque ahora ya tristemente ha cedido a la imagen Y a la versión de la productora Antes defendía una verdad con una pasión Que esa pasión, por más que quieran, no la tienen ahora mismo con Rocío Carrasco Rocío, para hacer daño a Antonio David Comenzó la lucha con los niños Y de ahí viene Que él se encierre en casa de la jurado Porque tiene miedo que le denuncien por abandono de hogar ¡Guau! ¿Cómo cambia la historia esto, eh? Este vídeo es apasionante, chavales Alba Carrillo es una aburrida Y su madre es una don nadie No, no lo vería ni Dios Alba Carrillo tiene suerte de tener trabajo en la tele Me gustaba cuando estaba con Inés Ballester En la pública, en Televisión Española, en la 1 Debatiendo guay Pero cuando se fue a Telecinco Fue a por don dinero Empezó a hablar de las exparejas Esa sí que fue violencia vicaria Hacia las parejas de sus hijos Bueno, entendéis No voy a hablar de Alba Carrillo Que es una don nadie No merece la pena A partir de ese momento Ella empieza a tener un resentimiento Porque su proyecto de vida Su vida se le cae Y era una niña muy caprichosa Que no sabe Es brutal todo esto, eh Esto es brutal lo que está contando Es que María Patiño, ¿dónde está, no? Pero Juanjus ¿Tú has visto la cuadrilla que son? Kiko Hernández, la familia Campos Valdepuerras Valdepuerras También Mila Mila descansa en paz ¿Dónde vamos a meterla ya en esto, eh? No sabía Lo que en la vida es un palo Como nos puede ocurrir a cualquiera Cuando nos enamoramos de alguien Y ese amor Se cae por circunstancias Yo creo que esta pareja Era muy joven Se casaron muy pronto No supieron Separarse Y Al principio Sobre todo al principio De mi bebé se equivocó también mucho No solamente Rocio Carrasco Y era Yo gano más Yo quiero ser el ganador Y yo creo que Ahí al principio Los dos hicieron muy mal las cosas Uy, espera que se me fue Espérate Y viene que él se encierra En casa de la jurada Hablamos de alguien Y ese amor Se cae por circunstancias Bueno, hasta ahí ya habíamos llegado Y comienza A utilizar Y lo digo Así Rocio Carrasco Porque además Sé que Rocio Flores Me está viendo Cuidado Cuidado Lo que va a decir Valdepuerras Si no me gusta Me ha salido por el error Pero me gusta Y quiero decirte algo Rocio Flores He contado lo que creo Que justamente Tenía que contar Porque la documentación Lo avala Cuidado, eh Es que está hablando Rocio Flores aquí, eh Este documento Yo lo desconocía Me estoy sorprendiendo Para bien En este hashtag, eh Y una sentencia Lo avala Pero quiero que sepas Que estoy de tu lado Claro, es que Es más claro que el agua Esto, eh Brutal Pero yo no puedo hablar Lo que tú has vivido, hija Primero porque me tenía En un problema legal Porque el señor Fidel Albiac Está tomando nota En estos momentos Fidel denunciaba Absolutamente a todo Yo como veis Siempre hablo De lo que dice la prensa Y opino Que es distinto Ellos tienen que afirmar Porque son periodistas Y conozco a Fidel Albiac La persona Que asesora Rocío Carrasco Desde Ahí tuve que cortar el vídeo Porque Twitter No te deja más tiempo Pero es brutal, eh ¿Esto qué? ¿Es la segunda parte? A ver Un problema legal Porque el señor Fidel Albiac A que todo Hay que llevarlo A los tribunales Pero legal Porque el señor Fidel Albiac Está tomando nota En estos momentos Esto es como la segunda parte Es brutal esto, ¿no? ¿Conocíais esto vosotros? Pero no tengo un picor aquí De oídos Es un directo Entretenido Sin duda, ¿no? Valdeperras Muy bueno, Juanjo Sí, ha sido por error Pero Pero me gusta Me gusta Valdeperras David Valdeperras Oye, que toda mala que hacen Es por dinero, ¿no? En la vida Dicen que es pareja De Raúl Prieto Dicen supuestamente Y conozco a Fidel Albiac La persona Que asesora Rocío Carrasco Desde que está con ella Es que Daos cuenta No es que Se esté Levantando La pesa del corazón Y al revés Es que están acojonados La gente tiene miedo A Fidel Porque trabaja En un gabinete De abogados Entonces le sale gratis De mandar Es lo único Que veo yo A que todo Hay que llevar A los tribunales Y hoy en día Y hoy en día Fidel No has tenido El respeto de la prensa Simplemente nos has Amordazado Que es Guau 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 Que documento Que fuerte, eh Como cambian Tantas historias Por eso borran Los programas De mi tele Por eso borran todo ¿Vale? Porque No podríamos hacerlos Desmontando Y además Para los temas De los juicios Iba a ser muy guay Hostia, es que fuerte todo Es brutal este vídeo Ponlo entero A ver Tengo que ponerlo Con cuidado Porque ya sabéis Que por copiar No se puede Ahora es uso legítimo Comentar una cosa Así por encima Confórmate igual Que se informa Javi Porque no sabes De la misa a la mitad Infórmate La Carrasco Antes de pararse Lo que hizo A ver Yo me informo Como Javi Señorita Mari Lo siento Yo lo siento Cada uno tiene su estilo A mi me gusta Descubrir las noticias Con vosotros A la vez No Saber aquí Venir con todo empollado Yo lo sé todo ¿Vale? Mari Lo siento Pero cada uno Trabaja como quiere Yo siempre trabajo Que me gusta Descubrirlo todo En pantalla con vosotros ¿Vale? Pero nunca has obtenido El respeto mío Ni de muchos compañeros míos Para que lo sepas Guau, guau, guau Este vídeo es tremendo ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado? A mí Patiño me gustaba Algunas veces Sobre todo en Antena 3 Pero ahora mismo No Y el público Siempre Es que ¿Cómo hubiese actuado El público En Sálvame? ¿Cómo le sale? O sea ¿Cómo hubiese actuado El público En Sálvame? ¿Hubiesen aplaudido Con regidor En Sálvame? El daño hubiese sido Mucho mayor ¿Eh? Hacia Antonio David Fidel Black Yo creo que está Disfrutando con todo esto Él no tiene nada que perder Es muy bestia esto Es un documento muy bueno De verdad Muchas gracias a Mirimer ¿Qué es lo que se puede hacer?